Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de Roblox Hoy estamos en un escape room, que es un escape room Son salas que se han puesto bastante de moda ahora Gracias a Dios que hacen cosas como esas tamboronas En las que te encierran una habitación y tienes que conseguir Encontrar todas las pistas para poder escapar Me considero bastante buena haciendo escape room La verdad es que he hecho ya varios y creo que se me da bien Así que es el momento de mostrarlo aquí en Roblox A ver si se me da igual de bien Así que recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal Así que recuerda suscribirte al canal si eres nuevo Te doy la bienvenida y mil besazos enormes Y así no te perderás ni un solo vídeo del canal Y por supuesto dale like para más vídeos de Roblox en el canal Vamos a hacer el modo single player O sea el de una persona, un jugador Y vamos a empezar a ver Tenemos que salir de la presión Me chifla, ya es hora de mal y calla, me encanta Vale, estamos aquí en una presión Y dice que tenemos 10 minutos En serio No hints, no tenemos pistas No tenemos pausa, no tenemos nada Vale, mi tiempo empieza Cuando ya Vale, vamos a ver aquí hay una hoja Que dice 3, o sea 2 más 5, 8 local movement 3 rectangle No sé qué Open 6, la mirada, bla, 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 bla Vale, vale todo perfecto Vale, mira aquí hay una llave, aquí hay una llave Me la llevo Vale, si esto se buguea vamos mal O sea ya te lo digo Aquí tenemos algo que tenemos que abrir con una palanca Vale, tenemos que abrir una palanca Y aquí Ahí tenemos que poner una silla Mira aquí Ah, la palanca, la palanca, la palanca Dame, dame, dame Vamos a ver Yo siempre pensaba que si esto se me da bien Vamos a ver si es cierto o no Abre, otra llave, otra llave Tenemos llave Vamos a intentar abrir aquí Abrimos Tenemos puerta abierta, bien Esto que es Esto, figuras Sí, ya, sí, ya, sí, ya, figuras Figuras A la chel, aquí, dice aquí Tenemos que ponerla por aquí Aquí Para subir Ah, para subir a los ventiladores Ah, ahora llego, ahora llego Vale, vamos a ver si puedo subirme Ahí Ah No llego, no llego Eh Eh, eh, eh Triángulo, triángulo, círculo Triángulo, triángulo, círculo cuadrado Creo que Uh Aquí hay una barra Vale, triángulo, triángulo, círculo cuadrado Vamos a intentar Ah Me he saltado Ah Triángulo, triángulo Aquí un círculo Círculo cuadrado Tío, pon cuadrado Ahí está Tenemos esto Hay algo más aquí Parece que no, parece que no Y aquí parece que tampoco hay nada Vamos a investigar bien Ay Eh, ya me ha fallado ¿Qué es eso? Eh, un screwdriver Puede ser useful Puede ser Y arriba Ah Uy, ay Mira Abro cosas que no sé ni cómo He conseguido la llave con la barra Así que vamos a Abrir esto Un lock Vale, perfecto Ahora que como salimos No podemos ¿Cómo salgo de aquí? Vale Tenemos que encontrar ¿Qué tenemos que encontrar? Un screwdriver Vamos a ver que puedo yo Desatoscar Desenroscar O como se diga Esto no Esto no me deja Esto no me deja ¿Qué puedo yo desenroscarle por aquí tío? El papel se va a significar algo Y estoy metiendo en un apuro Esto tío Desenroscar algo Desenroscar tía Lili Aquí hay algo Tenemos que poner ahí la silla Otra vez tenemos que poner la silla Dame la silla Ven, dame silla Dame silla Y vamos a ponerla de nuevo aquí Pon aquí Oye, por la silla tía ¿Dónde podríamos poner esta silla? Ya no me hace falta para nada la silla ¿Qué follón? Más grande A lo mejor aquí Espérate ¿Aquí puedo poner la silla? Voy a volver a poner la silla aquí Vamos a intentar subir ¡Ay, mira! ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Vale, tenemos esto Ahora Se me han ido las luces ¡Ah! ¡Socorro de corazón! Tengo todo el miedo del mundo Vale, ¿ha podido abrir la puerta? ¡Sí! ¡Abra la puerta! ¡He salido! ¡Ah, he salido! ¡Toma, chaval! Me lo he pasado súper rápido Vamos, vamos Súper rápido yo creo ¡Madre mía! ¡Eh! Escapista Se me ha dado bastante bien Ya decía yo que lo de los escape room Creo que se me ha dado bastante bien No sé, pienso rápido No sé cuánto tiempo me he quedado No sé cuánto me he quedado Para salir a la prisión Vamos a ver si puedo probar otra Vamos a ver si me deja Hacer alguna diferente Tenemos aquí La prisión que ya hemos hecho Tenemos esta que es ¡Uh! ¡Mira! Esta es la cueva del tesoro Vamos a intentar escapar De la cueva del tesoro también ¿Vale? Vamos a hacer Por lo menos vamos a intentar Hacer estos dos Luego ya los demás Si queréis que sigamos Haciendo me decís en los comentarios Y yo haré más escapes Me gustan mucho Escapes Esto es muy grande 15 minutos ¿Vale? Vamos a intentar pasárnoslo antes No pausing No hints No nada Vamos allá Vamos a intentarlo El tiempo empieza Cuando empieza el tiempo Ya Vale, ya voy volando Vale, aquí es Más dos Igual O sea, no sé qué O sea, un más Igual a dos Más igual a dos Esto que es Esto le puedo dar a los botones Vale, luna Aquí hay muchas cosas Aquí va a haber muchas cosas Va a ser un follón Que no veas Hay un agujero Vale Dice que algo podría encajar En ese hueco Cuadrado Es un uno Vale, el cuadrado es un uno El cuadrado es un uno El más es un dos Cuadrado uno más dos Triángulo cuatro Vale, 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 vale De qué orden Se rige esto ¿Qué orden quiere que siga? Aquí una palanca Vamos a darle la palanca Y no sé qué ha activado No ha activado absolutamente nada No me engañéis, tíos Aquí puedo abrirlo El cofre No puedo abrirlo Aquí hay algo Vale, esto es para agua Muy bien Aquí tenemos otra palanca Vamos a intentar darle Y de momento parece que tampoco ha hecho nada Aquí también puede encajar algo Perfecto Treinta y cinco Diez ¿Qué dicen esto? Ay, ay, me estoy muriendo ¿Qué pasa? Vale, dice que parece que necesito algo para reemplazar la piedra Vale, me parece bien ¿El cubo de agua te parece suficiente, tía? No, no lo sé Vale, esto es muy grande El problema de esto es que va a ser muy grande Me falta un número Vale, la luna es el tres Vamos a empezar Luna es tres Yo diría que va a ser, ¿vale? O sea, este es el tres ¿Por qué no puedo hacer nada con esto? La luna es el tres Por favor, déjame hacer algo Que ya me he sentado los números A ver, tiene que ser Tres Cuatro Uno Dos ¿Hace algo eso? ¿Se ha caído la cabeza aquella? ¿Se ha caído algo aquí? ¿Había cabeza aquí? No, aquí no se ha caído nada Me ha parecido que se había caído algo Hola Madre mía, me puedo tirar aquí toda la vida, ¿eh? A este ritmo me puedo tirar aquí toda la vida ¿Eh? Aquí hay un saco, aquí hay un saco Lo abrimos Tenemos ¡Oh! El saco de arena Lo vamos a cambiar por aquello, ¿vale? Vamos a cambiar la piedra Por el saco de arena Esto funciona así o sí Vale, vamos a usar esto Ahí estamos Tenemos la piedra ¿Esto para qué la queremos? No lo sé ¿Para qué quiero la gema? Vamos a ver si encaja aquí Vamos a ver si esto encaja aquí No Aquí no vemos absolutamente nada, tío Tenemos el sacito Tenemos esto Ahí atrás había también una palanca Que ya le hemos dado No, no, no No voy a terminar a tiempo, ¿eh? En la mesa no hay nada Y las monedas Como me tengo que buscar En todas las monedas Me puedo dar algo, ¿eh? Vale, aquí hay como dinamita Vale Golden Peck O sea, Golden Peck Que no sé para qué lo queremos ¡Ay! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! Voy a usarlo ¿Dónde hay un agujero? Aquí hay un agujero Vamos a poner el palo aquí Aquí encaja El caja, el caja Vamos Tenemos ahí uno ¿Y ahora qué? Vale, ahí tenemos eso puesto Me hace falta otro palo Que no sé dónde está Uy, digo Se ha movido algo Me está dando todo el mal rollo, tío Esto, ¿eh? Me está dando todo el mal rollo Vale, tenemos eso Que No sé ¿Qué debo hacer aquí? Vamos a ver Voy a intentar poner los números al revés A ver si eso funciona ¿Vale? Voy a empezar con el más Que el más será el 2 Es Más Triángulo cuadrado Luna Más Triángulo cuadrado Que sería 2 4 1 3 Mira, yo tengo para el cubo de agua Para el cubo de agua Vale, ya tenemos para el cubo de agua 10 10 35 10 35 ¿Por qué 10 35? ¿A qué jugáis? Vamos a intentar apagar este fuego No se me ocurre otra cosa, de verdad O sea, creo que estoy ahora mismo Poco fail Aquí no El agua no me sirve para esto Vamos a intentar Nada aquí Lo del 10 35 No entiendo para qué sirve exactamente Voy a intentar coger el palo Y ponerlo en este lado A ver si me sirve para algo Aunque yo creo que no, eh No Y aquí no parece haber nada más, tío O sea, esto es tan grande Que no encuentro absolutamente nada ¡Mira, mira! El palo está ahí ¡Eh, eh! Tengo que conseguir algo largo Para alcanzarlo Un palo de estos ¿Qué puedo conseguir largo para alcanzarlo? Algo largo para alcanzarlo Algo largo para... No tengo nada al alcance de mi mano Mira la hoja de la coca Estoy arriba Vale, está muy alto Tienes que intentar buscar algo largo Para alcanzarlo ¿Qué puedo buscar largo para alcanzarlo? Este cadáver está ahí que no sabe ¡Mira, mira! ¡Que hay un palo! ¿Cómo no lo he visto antes, tío? ¿Cómo no lo he visto antes? Venga, Lili Que me quedan 5 minutos No sé si me va a dar tiempo No sé si me va a dar tiempo Ahí lo tengo Vamos rápido, vamos rápido Lo tengo ahí ¿Ahora qué ha hecho eso? ¡Se me ha abierto la puerta! ¡Se me ha abierto la puerta! ¡Corre, Lili! ¡Huye como el viento, tío! Lo de las gemas esas ¿Qué hice? ¡Eh, eh! ¡Oh, Dios mío! Tengo que rellenarlo ¡Tengo que ir a por más agua! ¡No! No me digas que tengo que ir a por agua Y volver, y volver No me digas eso No, por favor Que el agua está súper lejos ¿Cómo me hacéis esto? ¡Maldita sea! Tengo que coger más agua Espérate No, no tengo ni siquiera el cubo Me han tongado Pero a base de bien Buah, 5 minutos No me va a dar tiempo ¿No me va a dar tiempo? Sí, sí me va a dar tiempo Vamos a intentar hacer cosas Abrir esto ¡No, tío! Luego era lo del 10.35 ¿Eso qué es, tío? Lo del 10.35 me despistaba un montón 10.35 Todo el rato Ah, es el peso ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Creo que era Estaba relleno así Voy a mirar Hay que ver cómo está puesta el agua, ¿vale? Hay que ver cómo está puesta el agua Me está dando unos paseos Que no me ha dado tiempo Ni de broma Ni de broma He tratado muy lejos Vamos allá Podemos conseguirlo No desesperemos, ¿vale? Este, este, este y este, vale Vale, 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 lo tengo Vamos, Lili, corre, que no da tiempo Está mal puesto eso Está mal puesto por uno Lo teníamos casi Que observadora que soy, vamos para allá Cerramos este Y ponemos este, vale, puerta, puerta, puerta ¡Ah! ¡He salido! Menos mal, tío He salido, pensé, te juro que pensé Que no salía ni de broma de esa Entonces lo de la luneta, ¿eso para qué servía? Para liarte, yo creo, para nada más Pues bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí por hoy Hemos escapado de dos de las salas Dime si tú las estás consiguiendo y por supuesto Dime si quieres que hagamos más salas Así que dímelo en los comentarios y por mi parte Os mando un besato enorme y nos vemos en el próximo Vídeo y bueno, ¡chao!